Hola amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog, que lo hacemos tras partido europeo, también, también está patrocinado por el mejor taller multimarca de Sevilla, el solucionador de problemas del automóvil, Welcome Mobile, cada vez más personas, Javier, gracias, muchas gracias, muchas gracias, por cierto, ayer el amigo Matías estaba en Budapé, no sabemos si era para ver el Real Betis Balompié, que seguro que sí, que a lo mejor hay allí unas naves y se pone a arreglarle los coches a los húngaros y forma otro lío. El mejor taller multimarca de Sevilla, una atención espectacular, una financiación como no hay otro, garantía de por vida, 21 coches de sustitución, una auténtica maravilla. Usted tiene un problema con el coche, liquide ese problema. ¿Dónde? En el mejor taller multimarca de Sevilla, Welcome Mobile, que está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Bueno amigos, nos frotamos las manos y todos las vamos a echar al suelo. Otra victoria más del Real Betis Balompié, del ingeniero Pellegrini. Miren ustedes, nunca, nunca me verán a ningún equipo, pero menos al de mis amores, quitarle mérito a una victoria. El rival que sea como sea. El Real Betis ayer, sin Bravo, sin Bellerín, sin Edgar, que es ahora mismo el mejor de la defensa, sin Miranda, sin Guido, sin Canales, sin William Carvallo y sin William José. 1-3 y para allá el Ferenbaro. 6 puntos en la clasificación y se va a jugar la primera plaza del grupo con los alemanes que ayer golearon al Celtic en Escocia. Cosa del partido de ayer. No se trata de pasar facturas, de verdad que no. Pero ven ustedes, por ejemplo, como Pesela no es el central fiable y contundente que una defensa necesitaba. ¿Por qué? El día del español sale a un sitio donde no es, mete la patita, deja el equipo con 10 y le costó dos puntos. Ayer, torpe con el balón e inseguro la regala y regaló el empate. Es verdad que después el equipo, que está con mucho cuajo, con mucha confianza, con un fequil estelar al que el entrenador le ha dicho, tú eres el que lleva los galones y bien que lo está agradeciendo él y el equipo. Además, el seleccionador francés hace el favor, la hombría, la hombrada, de no llevarlo con la selección francesa así cuando llegue el parón a descansar. El partido también nos mostró una cosa clara. Y se pueden poner como se pongan, pero las cualidades de un futbolista o se ven o no se ven. Cristian Tello tiene que jugar en punta. Cuando el rival te concede espacios, es el mejor jugador. Y además el Betis tiene muchos buenos pasadores. Ayer le tocó el turno a Julián José que le hace una pared espectacular. Y cuando hay 30 metros por delante, vámonos y el que venga detrás que arree. Gran carrera y gran definición para sellar el triunfo. Y nuevamente tengo que decirlo, señores, el señor de élite, ese chileno que nos tiene a todos encandilados. Este hombre no habla de sensaciones, de descubrimiento, de estilo. Este señor gana y gana y no deja de ganar. Y además, tras la victoria, ni una muesca de euforia. Y a lo que vamos ahora también en el videoblog, a por el siguiente partido. Ayer esperó el momento oportuno. Los cambios estaban cantados, sí, pero hay que hacerlo. Hay veces que los cambios están cantados y el entrador la caga, con perdón de la expresión. Ayer, Guido al campo, William José al campo y Tello al campo. Esto es 1-1 y al final 1-3. La mano del entrador, de ese mágico chileno, de ese señor implicadísimo y sabio en el banquillo, que le dio la vuelta al partido y se trajo los tres puntos, como decíamos, para Sevilla. Y ahora, señores, se acabó Europa. A par que en el inglés lo guardaba hasta que nos toque a Eugá con los alemanes. Europe is Europe. Pero la liga, la liga aprieta. ¿Y de qué manera? Porque hay que estar en la pomada. Y el ingeniero está empeñado en ello. Y el domingo es partido de fuste. Para irte, para irte al parón, viendo que después viene un calendario muy, muy, muy exigente. Donde vas a jugar contra la VES, Rayo, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla. Y además los dos partidos con los alemanes para jugarte, como decíamos antes, la primera plaza del grupo. Señor ingeniero, ese favorcito que le pido también. Que Tello, cuando el equipo tenga espacio, lo ponga usted en punta y vamos a por el famoso puñetazo encima de la mesa en el estadio de la cerámica. ¡Gracias!